Música Amigo te invito que escuchen mi canción Es un canto nuevo de algo sobrenatural Ya no critiques a tu hermano Déjale el juicio al señor Pues cuando estemos en el cielo Tres sorpresas llevaremos La primera es que allí Veremos personas que nunca imaginamos Ahí estarán, ahí estarán Y la segunda es que hermanos preparados Que predicaban el amor de Dios No estarán, no estarán Y la tercera es que tú y yo Nos encontremos en el cielo En el gran día de Dios Ya no te empeñes en mirar a los demás Hazte un examen de cómo tú estás Ora más por tu hermano Ayúdalo a mirar a Dios Pues cuando estemos en el cielo Tres sorpresas llevaremos La primera es que allí veremos Personas que nunca imaginamos Personas que nunca imaginamos Tú y yo Tú y yo Nos encontremos en el cielo En el gran día de Dios En el gran día de Dios Pues cuando estemos en el cielo Pues cuando estemos en el cielo Tres sorpresas llevaremos En el gran día de Dios 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 Gracias.